Mujer y discapacidad es una unión que puede poner en peligro sus vidas porque más del 80% de las mujeres con discapacidad sufre algún tipo de violencia de género y no es el único dato alarmante. Las mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir violencia de género, por lo tanto no es baladí. Por eso necesitan un trato diferenciado y especial por parte de los profesionales. Pues una atención acorde a sus necesidades. Hay que hacer el traje a medida a cada mujer. Desde el Instituto de la Mujer de la Región trabajan en ello y hoy su directora adelanta que a final de año se podrá llevar al Consejo de Gobierno la modificación de la ley contra la violencia de género. En ella se reconocerá la posibilidad de que los menores que se quedan huérfanos de madre puedan acceder a las ayudas de solidaridad para evitar que sus secuelas físicas y psicológicas sean permanentes. También esta ayuda se dará desde las aulas con atención especializada. Y desde luego queremos dejar claro en la próxima ley que las de los menores también son víctimas directas de esa violencia de género, de la violencia que se ejerce contra las madres, pero que a ellos y a ellas también les repercute. Y para que esta realidad no sea invisible, la ONCE ha repartido desde el 8 de noviembre y hasta mañana 60 millones de cupones con mensajes muy contundentes, mensajes que se han ido metiendo en los bolsillos de la sociedad española como gotas de esperanza que puedan acabar formando un río de acción.